Ya Ya se va acabando el tiempo La luz desapareciendo Ya la ciudad se apagó Solos En silencio nos miramos Sin saber qué contestarnos Cuando el destino nos preguntó Dicen Dicen que hay noches más largas Que hasta parecen eternas Si las vives de verdad Vente Y de la mano conmigo Viajemos a un mundo valiente y distinto Sin miedo a volar Y bailaremos juntos en la madrugada Como bohemios locos en calles mojadas Seremos como niños jugando en el viento Y nadie escribirá el final de nuestro cuento Mientras llegan las últimas notas sonando De esta balada triste que yo en ti te canto Queda un poco de tiempo aún para nosotros Para darte otro beso Y otro beso Y otro beso Y otro beso Y otro Para darte otro beso Y otro beso Y otro Y otro Para darte otro beso Y otro beso Y otro Y otro Para darte otro beso Y otro beso Y otro Para darte otro beso Y otro beso Y otro Para darte otro beso Y otro Y otro Para darte otro beso Y otro beso Y otro Para darte otro beso